Nació en Campeche, quiso ser doctor, pero no pudo presentarse al examen profesional por motivos económicos. Entonces se decidió por la actuación. Debutó como actor en el cine a finales de la década de los 30, trabajando como extra. No fue hasta 1942 que tuvo su primer estelar, en la película María Eugenia. Al año siguiente se casó con la actriz Lilia Mitchell, y permanecieron casados hasta la muerte de Rafael en 1994. Procrearon cinco hijos, Rafael, también actor y director, Leonor, Ana Laura, Lourdes y Lilia. Tuvo ocho nietos, fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano. Trabajando en más de 50 películas, también fue un prolífico director, teniendo a su cargo más de 80 películas. Se destacó en teatro y televisión. En este rubro debutó en la telenovela El Edificio de Enfrente en 1972. Le siguieron telenovelas como El amor tiene cara de mujer, Soledad, Gabriel y Gabriela, Bianca Vidal, El extraño retorno de Diana Salazar y Mi pequeña Soledad. Entre muchas otras, Rafael falleció el 6 de mayo de 1994 víctima de un ataque al corazón. Dejando inconclusa su participación en la telenovela Prisionera de amor, donde interpretaba a Braulio Monasterios. En total, su trayectoria como actor y director abarcó más de 150 películas y telenovelas. Cita requerida.